Tenemos que recordarles algo, que este 10 de julio llega eternamente amándonos la nueva telenovela de Univisión. Así es, y en Los Ángeles, Luis Sandoval platicó con Marcus Ornella y este le puso, habló de su proyecto, además lo puso a prueba, para ver si, cómo le van en estos retos. Miren esto. Marcus Ornella, de Los Ángeles, qué gusto verte acá. Igual, hermano, igual, qué gusto, qué gusto, gracias por recibirme. Oye, y bueno, cuéntame sobre Eternamente Amándonos, la nueva novela que, bueno, estás protagonizando, papá. Así es, pues, qué te digo, se estrena el 10 de julio por Univisión, estamos muy contentos. Es un proyecto que en México nos recibieron con los brazos abiertos y estoy seguro que aquí en Estados Unidos les va a encantar la historia. Es una historia, es una historia de amor, una historia de familia, una historia donde los personajes luchan por sus ideales, por sus amores. Me llamo Rogelio. Y tú te llamas Paula, ¿verdad? Yo conocí a Rogelio. Lo que necesito es sentar cabeza con una buena mujer y formar una familia. Desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en ti. Nuestra plática fue interrumpida por dos fans de Marcos que llegaron a conocerlo. ¿Cómo se les hace en persona? Bien guapo, guapísimo. Muchas gracias. El galán que literal para el tráfico se portó súper bien y hasta se tomó la foto del recuerdo. Marcos, después de 18 años viviendo en México, ¿qué tan mexicano ya es tu paladar? Bastante, bastante. Yo diría que un 99.99. Ah, pues eso vamos a ver porque, miren, ahí está la Monarca Bakery, así como el personaje de Diana Bracho en la novela. Pues queremos que en la Monarca, pues nos demuestres, a ver, ahora sí, qué tan mexicano es tu paladar en tu boca. Me parece muy bien. ¿Listo? Ok, vámonos. Veamos. Vámonos. El reto es que con los ojos vendados tienes que adivinar qué tipo de pan dulce estás comiendo. Es mi mero mole. ¡Ay! A ver si como Roca duermes, papá. Así comenzó el reto del sabor. Y eso sabe a... Una concha. ¡Muy bien! ¡Bien! Pulpa para Marcos Hornelas. A ver, a ver. Tienes que adivinar. De chocolate. Tres de cinco por lo menos. Ok. Concha de chocolate. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí. A ver, la boca. Ahí va el avión, 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 avión. Y cierra. Eso es. Es una galleta glaseada. No sé si tiene algún nombre específico, pero es una galleta... Creo que glaseada por la textura. Te lo damos por punto. Se llama polvorón. ¡Ay! Pero sí la citaste. Lo que no sabía es que le tenía preparada una sorpresa que no era pan dulce. Vamos a ver qué tipo de pan dulce le estábamos dando a probar. ¿Ok? Abre la boca. Esto es... Sabe, ¿eh? No es dulce. ¿No es dulce? No. ¿Qué es? ¿Molleta? ¡Eso es molleta! ¡No es dulce! ¡No es dulce! ¡No es dulce! ¡No es dulce! ¡No, pues ya ganaste, oye! Porque no era dulce todo. Mira, puedes... Ahora sí quítate la venda de los favoritos. ¿Ya? ¿Ya, ya? ¿Quieres seguir jugando? Quiero seguir comiendo. ¡Qué padre, mi Marcus! Oye, me encanta que estés acá visitándonos. Me encanta que estén estrenando novela. Y sobre todo, bueno, con algo tan mexicano como es La Monarca. ¿Cómo aquí? La Monarca es el nombre del personaje de mi mamá en la historia. Es La Monarca de Morelia. Y casualmente vine vestido de Monarco. Monarca. Y estamos comiendo en La Monarca. Así es, estamos comiendo aquí en La Monarca. ¿Qué más? Pues no, pues entonces seguimos comiendo, Marcos. ¡Delicioso! Échate tu molletito y yo... Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Me echo uno de estos. Saludita con el mollete. Salud. Por La Monarca. Por La Monarca. Salud. Ahí está. Salud. Pasó, pasó el reto. Sí, lo... ¿Tú lo pasarías? Yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo de Tentamente Amándonos. Se lo recomiendo. Empieza este lunes a las 8. Producción de Silva Cano. ¡Ay! ¡Qué bueno! No les digo ya que se quede. Ya se la sabe toda esa parte. Es el muy buen presentador. Es el nomelero número uno. Pero se te olvidó decir algo. ¿Que esta noche qué? Claro, que empieza después que acaba. ¡Perdona nuestros pecados! A las 8 de la noche, capítulo final. 8, 7 centros. Eso, 7 centros. ¡No se lo pierdan por Univision! ¡Eso me gusta!